En los años 80, en el año 1980, en los 90, empiezan a salir unas cosas que se llaman reglas cardinales, reglas de oro, reglas no negociables. Por ejemplo, yo me acuerdo que estaba en Chile, y ahí dice, Komatsu, Komatsu lanza sus seis reglas cardinales por la vida. Con el lanzamiento oficial de la sexta regla cardinal, este miércoles 11 de marzo de 2009, se dio por finalizada la primera etapa de difusión de la campaña de seguridad de Komatsu Chile, reglas cardinales por la vida. Abajo está en portugués, una óptima experiencia, es un comentario en un artículo salido en Brasil respecto a la implementación de las reglas por la vida. Dice, focalizarse y poner el esfuerzo en aquello que puede pasar daños mayores puede ser un buen camino. O sea, focalizarnos en aquellos comportamientos que son críticos, que pueden costar la vida de una persona, es un buen camino para poder reducir ese accidente. Luego dice, las reglas cardinales son cuatro, protección contra caídas, bloqueo de energía, espacios confinados y carga suspendida. Y en esos años, del año 2009, de los 90 hacia el 2010, muchas compañías han implementado reglas por la vida. Anglo América, BHP Billington, Alcoa, Río Tinto, MM, los nuevos dueños de Strata, de las Bambas mejor dicho, MM Group. Todos ellos tienen reglas por la vida, y lo he revisado, o reglas de oro, o reglas cardinales, y los he revisado. En Chile está muy en boga esto, en los últimos, en el año, empezó como dije, en el año 2004, 2005, hoy en día está muy en boga. Y se habla mucho de este tema de las reglas cardinales. La primera empresa que empezó a hacer esto en Chile fue Escondida, Minera Escondida. Y ahí ustedes pueden ver, las primeras reglas por la vida que yo vi escritas fueron en Escondida, en el año 2004, cuando empecé a trabajar. Después de estar en camiseta, fui a Chile en el año 2004, y ahí está. He visto también acá de Minera Espenes. Otra cosa importante es que las reglas por la vida tienen que también estar plasmadas en el reglamento interno. Esta parte que ustedes ven acá, ese artículo, dice, todo trabajador debe cumplir todas y cada una de las reglas cardinales vigentes en Espenes, que se indican a continuación. Las reglas por la vida, si queremos que sea efectiva y que tenga valor, tienen que ser incorporadas en el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Si no, no tiene validez tampoco lo que hagamos con ellos. Tienen que buscar, poner en ese reglamento, en el comité, que los trabajadores participen. Por si acaso es un tema importante. Ahora, también las reglas por la vida, estas reglas de oro, reglas por la vida, también le llaman Golden Rules, también se usa mucho en las compañías petroleras. Por ejemplo, Total es una de las compañías petroleras más grandes en el mundo. Y también las tiene implementado, ¿no? Tiene 12 reglas por la vida implementado total. Y en muchos países, las reglas por la vida, más que texto, son gráficos. Porque en muchos países, en África, por ejemplo, muchos mineros tienen un nivel educacional muy bajo. Por lo tanto, las reglas por la vida tienen que ser graficadas y tienen que ser mejoradas. Yo me acuerdo que cuando hicimos las reglas por la vida en Antamina, básicamente era texto, pero ahora lo hemos puesto, con la ayuda del área de comunicación, lo hemos puesto en un diseño mucho más amigable. La asociación que agrupa a todas las empresas mineras más grandes en el mundo se llama la ICMM. Esta entidad, ¿ok?, tiene 10 principios sobre sostenibilidad. Y el principio número 5, o sea, toda empresa es socia. Barry, que es socia de la ICMM, Newmont es socia de la ICMM, Angloamérica, ¿ok? Y todas las socios tienen que cumplir los 10 principios de la sostenibilidad. Y el principio número 5 dice lo siguiente, buscar el mejoramiento continuo de nuestro desempeño en salud y seguridad. Habla sobre la importancia de adoptar todas las medidas prácticas y razonables para eliminar la ocurrencia en el lugar de trabajo, accidentes fatales, lesiones y enfermedades. Esta entidad promueve dos iniciativas muy importantes. Olvidémonos ya de la certificación OSAS 18001. No, eso es lo mínimo que tienen que tener hoy en día. Y hoy en día en nuestro país es lo mínimo que tenemos que tener. Esta entidad pide dos cosas adicionales a todo ese tema. Pide tener protocolos para el control de riesgos fatales. Y pide tener reglas por la vida. Por ejemplo, Codelco. Codelco tiene estándares de control de fatalidades. Abajo, BHP Billington, protocolos de control de riesgos fatales. Angloamérica tiene, aparte tiene Safety Golden Rules, las reglas de oro de seguridad. Angloamérica tiene, Angloamérica tiene los estándares de riesgos fatales. Ahora, el ICMM es una iniciativa. Pero existe una entidad paralela que se llama la OGP. La OGP es la asociación de las empresas productoras de petróleo y gas. Es la FIFA de las compañías petroleras y gasíferas en el mundo. ¿Quiénes son? BP, British Petroleum, Repsol, ExxonMobil, Conoco Spilly, Philips, Chevron, Shell. Entonces, a todas las compañías que son socias de la OGP, es obligatorio tener reglas por la vida. Ustedes pueden ver, pueden entrar a la página de ellos y van a ver todo el material que tienen ellos. Bueno, está en inglés, pero tienen mucho material respecto a cómo implementar, cómo hacer y por qué. ¿Y cómo lo han hecho ellos? Ellos han revisado los accidentes fatales en los últimos 10 años que han ocurrido en la industria petrolera. Y sobre eso han desarrollado sus reglas por la vida. Ellos tienen 16 reglas, 18 reglas por la vida. Ahora, cada compañía puede tomar las que quiere o puede eliminarlas. Tienen 18 reglas por la vida que ha implementado la OGP. Por ejemplo, habla de que debe existir un plan de tránsito. Cuando uno transita, viaja en carretera a grandes distancias, más de 3 horas, debe tener un plan de tránsito, por ejemplo. Nosotros de Minsur, le hemos entregado a cada uno de ustedes, hemos implementado, como les dije, 10 reglas por la vida para cada unidad. Tenemos la regla número 1, alcohol y drogas. La número 2, productos químicos peligrosos. La número 3, trabajos en caliente. La número 4, notificación de incidentes. La número 10, uso de máquinas, de equipos y maquinaria. La número 6, guardas de protección y equipos de emergencia. La número 7, aislamiento, bloqueo y etiquetado. La número 8, trabajo en altura. La número 9, isaje. La número 10, espacios confinados y o peligrosos. Entonces, nosotros hemos identificado 10 y podemos estar a disposición de ustedes. Ahora, ¿cómo se identifica nuevamente? ¿Y cómo se implementa? ¿Cuál es el proceso que seguimos para poder hacer esto? Lo primero, para poder empezar a hacer las reglas por la vida, hay que tener una decisión. La decisión, lo primero, el paso número 0, es la decisión de la empresa de querer hacer cosas diferentes a lo que venimos haciendo. La decisión número 0 es que tenemos que hacer cosas diferentes a lo que venimos haciendo. Y esa decisión lo hace el director o el gerente general de la compañía. El paso número 1, es la revisión de los accidentes incapacitantes, eventos de alto potencial y fatalidades que han ocurrido en los últimos años. Normalmente, el que lidera ese proyecto es el gerente del programa de seguridad y salud. La número 2, una vez que uno ha revisado todos los accidentes, los accidentes fatales o las causas de los accidentes fatales, uno lista, identifica cuáles son los de mayor probabilidad de ocurrencia. Luego de eso, uno elabora un borrador de las posibles reglas. Ahora, pienso que la mejor, o sea, ¿cuántas reglas es lo máximo? Es una discusión que hemos tenido mucho tiempo, hemos tenido mucho tiempo discutiendo cuántas son las reglas máximas que debemos tener en un proyecto de reglas por la vida. Durante mucho tiempo discutimos que eran máximo seis. En Chile me acuerdo que había una polémica o un estudio que la idea era poder retener, retener en la cabeza estas seis reglas. Entonces, mucha gente dice, ni nos acordamos los diez mandamientos y nos vamos a recordar diez reglas por la vida. Entonces, ahí era una discusión, pero todo el mundo quiere poner diez, once, doce. La idea es tratar, creo que lo máximo que uno puede poner es diez. Más de diez es bastante, bastante dificultoso mantener eso en la mente de las personas. Una vez elaborarlo textualmente, lo hace el gerente de seguridad, tiene que presentarle al gerente de la unidad o al gerente general la propuesta de las diez reglas por la vida. Y luego tiene que presentarlo al comité, para que el comité también dé su opinión y pueda de repente dar su sugerencia y también participar. Luego de aprobar estas reglas por la vida, hay que diseñarlo, hay que ponerlo en un lenguaje que la gente lo pueda entender, en un gráfico. Hay que establecer estrategias de comunicación para que los trabajadores puedan llegar a los trabajadores. O sea, hay todo un mecanismo que hay que hacer con el apoyo del área de comunicaciones. Hoy en día todas las compañías mineras tienen un departamento de comunicaciones y con ello hay que trabajar. Acá les estoy dejando a ustedes, nosotros tenemos cada persona que lleva el taller, le damos en un porta-photo-check las diez reglas para que la gente lo pueda recordar. ¿Ok? Entonces ahí están los que quieren agarrar unos modelos. Entonces, el paso número cuatro es diseño gráfico, socialización y difusión de las reglas por la vida. Es un entrenamiento que abarca toda la organización y lo que yo hago es, esto lo cargo a las 0.55. Le quito un poco de chamba al ISEE, pero lo cargo a las 0.55 porque es un tema que manda la ley, ¿me entienden? Y lo hacemos normalmente, ¿quién lo hace? Preferentemente lo debe hacer el personal de la compañía. No lo podemos tercerizar porque requiere que alguien dé la cara de este proyecto, ¿me entienden? Si hacemos esto y le damos a un tercero, pierde toda la esencia, todo el valor. Luego de eso, hay que incorporar las reglas por la vida en el curso de inducción. Porque para los trabajadores que están trabajando, ellos van a pasar por el taller, porque todos pasan un taller de cuatro horas en este tema de las reglas por la vida. Pero hay que asegurarnos que estas reglas por la vida estén puestas en el curso de inducción para los trabajadores nuevos y para los visitantes también. Porque hay una inducción para visitantes también, que es importante que ellos sepan cuáles son las reglas por la vida. Luego de haber difundido, de haber implementado en el curso de inducción, señores, hay que hacer lo que se llama una marcha blanca, hay que hacer una prueba. Normalmente se prueba dos meses. ¿Dos meses qué significa la prueba? La prueba significa que a partir de ese momento, después de haber difundido, durante dos meses, cualquier persona que incumple una regla por la vida, a menos que sea un accidente grave, no tendría ninguna sanción. Solamente será registrado su nombre. Si fue un accidente grave, el que ocasionó el incumplimiento de una regla por la vida, ahí sí hay que sancionar. Pero si encontramos una persona que no ha generado ningún accidente, incumpliendo una regla por la vida, en esos dos meses, que se llama la marcha blanca, se conversa, se registra su nombre, pero no se le hace ninguna sanción disciplinaria, porque es un proceso de marcha blanca, se llama. Pero sí se lleva un control. Después, tenemos que asegurarnos que las reglas por la vida estén en el reglamento interno de seguridad y salud de trabajo. Si no, no podemos tomar ninguna acción disciplinaria. Después de haber hecho la marcha blanca, tenemos que asegurarnos que este esté en el reglamento interno de trabajo y el reglamento interno de seguridad y salud de trabajo. Luego de asegurarnos que esté en el reglamento y de haber hecho dos meses de marcha blanca, a partir del tercer mes, o sea, es lo que nosotros recomendamos, cualquier persona, sea quien sea, ya sea un gerente general o un gerente, que infrinja una regla por la vida, se va a meritar una sanción disciplinaria, que en muchas compañías significa el retiro de esta persona de su organización. En Chile, en escondida, significa el retiro de la persona de la empresa. Ustedes pueden ser, para empezar, cinco días sin goce de haber. Ustedes tendrán que establecer, de acuerdo a su política de recursos humanos, de acuerdo al compromiso con el sindicato y con el comité de seguridad, cuál va a ser la sanción disciplinaria de aquellas personas que incumplen esto. Lo más recomendable es que estas personas sean retiradas, pero eso depende de cada organización. Luego de eso, ahora, en muchas compañías, se dice que esto es como una cacería de brujas, y en muchas compañías, para evitar eso, evitar que una persona, el de seguridad, tome la decisión, se crea un comité, el comité de disciplina. Ese comité está conformado por representantes de la compañía y de repente uno o dos trabajadores, y sobre eso, cada vez que una persona comete una infracción respecto a la regla por la vida, ese comité revise el caso, y sobre eso toma una decisión en conjunto. Entonces, algunas compañías implementan eso para evitar que... El que vota es seguridad, el que vota es Isaias, Belisario, ¿ok? No, el que vota es un comité que está establecido, que tiene claramente las pautas, cómo debe actuar ante ese caso. Es un tema muy importante cuando uno implementa eso también, una recomendación importante. Y luego, al término de los seis meses, al término de un año, hacemos una revisión, un análisis de cómo se ha implementado, cuáles son las lecciones aprendidas, qué cosas tenemos que mejorar, cuántos casos hay de... O sea, tenemos 50 casos de alcohol. Entonces, veamos pues qué cosas estamos haciendo para poder controlar el tema del alcohol en nuestra organización. Tenemos 30 casos de trabajo en altura, veamos qué estamos haciendo, y sobre eso hacemos planes de acción para poder controlar ese tipo de comportamientos que son peligrosos. Yo solamente quería compartir con ustedes un pensamiento que para mí, ese pensamiento que me mueve durante las cosas que yo hago. Hay dos cosas importantes en seguridad, señores. La pasión por lo que uno hace. Pero la pasión, sin sentido, no tiene frutos. Y para poder tener frutos hay que medir. Lo que no se mide no se mejora. Soy una persona que le gusta mucho medir las cosas, saber qué está pasando, cómo está pasando, para poder identificar causas y poder determinar acciones que puedan evitar la recurrencia de los mismos. Decía nuestro amigo Edwin Deming, no es suficiente hacer su mejor esfuerzo. No es suficiente hacer nuestro mejor esfuerzo. Debes saber qué hacer, y entonces hacer su mejor esfuerzo. Debes saber qué hacer, entonces hacer su mejor esfuerzo. De nada nos vale correr en la cancha sin un buen plan, derrochando físico y no meter goles. Si no sabes cuál es la técnica, la táctica ideal para poder meter el gol apropiado. Y creo que esa táctica, una de las tácticas, una de las herramientas que se llaman las reglas por la vida. Pero hay que saber entenderla, cómo nace, para qué sirve, cómo se implementa y todas esas cosas. Es lo que yo quería compartir con ustedes. Y creo que los que trabajamos en seguridad tenemos un compromiso. Nuestro compromiso es un compromiso con la vida. Yo les pongo ahí un grafiquito. Se dice que este gráfico, se llama la cruz egipcia de la vida, es el elemento que representa la vida desde hace 5.000 años. Hace 5.000 años es el distintivo, lo que representa la vida en el mundo, es este elemento. Gracias. 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 Gracias.